Hola Clarita, ¿sabes por qué Univalle está en la Universidad del Tolima? Claro Gentil, Univalle está haciendo presencia en la UTEC con el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento y está acompañando nuestro proceso de modernización institucional. El Instituto de Prospectiva, Gestión del Conocimiento e Innovación es un instituto con una ya larga trayectoria y en todo ese proceso ha acompañado muchísimas organizaciones, muchas de ellas públicas, del sector público, universidades, municipios, gobernaciones, en unos procesos de mejoramiento institucional. Bueno, ¿y para qué la UTEC necesita de este proceso? Porque la UTEC tiene como objetivo ser una universidad líder en la gestión del conocimiento para la formación del capital intelectual que requiere la región y la nación. Y esto se logra con el cambio de actitud personal frente a la modernización institucional. ¿Y cómo empezó ese proceso de modernización institucional en nuestra universidad? Buena pregunta Gentil, a mí también me surgen varias dudas. Por ejemplo, ¿en qué consiste el proceso de modernización institucional y cuál es su propósito? La Universidad del Tolima hace un llamado a la Universidad del Valle hace unos dos años, ante una crisis que en ese momento tenía la Universidad del Tolima. Entonces, la Universidad del Tolima se acerca a la Universidad del Valle y la invita a que la acompañe en un proceso de reestructuración para resolver en buena parte el tema del déficit presupuestal, pero también para aprovechar esa crisis para modernizarse, es decir, no quedarse solamente en el rol reactivo de reaccionar a una crisis, sino también asumir un rol mucho más de vanguardia, progresista, un rol proactivo de aprovecharlo para modernizarse. Una modernización que se fundamente en una transformación de la universidad. Este año volvimos otra vez a tener una aproximación para cerrar algunos de los aspectos que se plantearon hace dos años de una manera muy grata. Nos dimos cuenta que el déficit se redujo de una forma muy, muy notable, muy, muy importante, pero que todavía hay muchas tareas por hacer. En ese esfuerzo, que insisto, tiene que ver con la modernización institucional, es decir, con poner esta universidad en el lugar, desde el punto de vista de la gestión que debe tener. ¿De qué manera está estructurado ese proceso? El primer momento será el modelo de operación por procesos. Esto significa que vamos a hacer un trabajo de campo, un análisis, en algunos casos rediseños, mejora de procesos. Vamos a formalizar todos esos procesos a través de caracterizaciones, de una modelación visual de los procesos. Los procedimientos los estamos revisando, rediseñando en algunos casos, mejorando. Eso va a aparecer luego con unas fichas de procedimientos y los flujogramas respectivos, etc. Todo eso configura el primer gran momento. A partir de ese momento, entonces, eso nos da insumos, por ejemplo, para una segunda etapa, que sería la revisión de la estructura de la universidad y también el estudio de cargas de trabajo. Hay un antecedente ya en este estudio, que es un insumo fundamental en lo que vamos a hacer ahora en un plazo muy, muy corto. Y haremos ese estudio con las metodologías clásicas de estudio del trabajo que son propias a la ingeniería industrial. Toda esa información luego confluye al manual de funciones, que sería como la gran tercera etapa, podríamos pensar, en todo este proceso, en el desarrollo de todo este convenio. Y todo eso termina entonces en un ejercicio de integración presupuestal de toda la información previa. Entonces, la idea es que todo el proceso se cierra, integrándolo en un gran ejercicio presupuestal, mediante el cual se afinan todos los detalles. Ese ejercicio presupuestal nos puede dar elementos para, de golpe, afinar la estructura, afinar los procesos, afinar la planta de cargos y personal, incluso el mismo manual de funciones en algún caso. Entonces, ese sería como el cierre final de todo el proceso. ¿Qué producto recibirá la UT al final del proceso? La universidad recibe un manual de operación por proceso con las técnicas modernas con las que se hace todo este ejercicio. Yo he hecho mucho énfasis allí en que lo estamos haciendo más desde el estudio de procesos que de los sistemas de gestión de calidad, porque hay algunas diferencias importantes. Los sistemas de gestión de calidad integran los procesos, pero es un elemento dentro del gran sistema de gestión de calidad. Aquí lo estamos haciendo con una metodología de estudio, de procesos, para darle un piso y un fondo muy fuerte al modelo de operación por proceso. Le vamos a entregar a la universidad una planta de personal requerida para poder llevar a cabo esos procesos que se rediseñaron y mejoraron en el MOV que le vamos a entregar a la universidad. Se le va a entregar a la universidad también una propuesta de estructura, afinándola entonces desde los procesos. Otro elemento que le vamos a entregar, otro producto de este convenio, es el manual de funciones, que debe estar muy aunado a la planta de personal requerida, porque es el manual que le permite a la universidad darse cuenta, no solamente de qué personal requiere, sino qué características debe tener ese personal. Y eso entonces debe reflejarse en ese manual de funciones, donde se habla con mucha precisión de cuáles son los perfiles de los cargos requeridos, cuáles son las funciones, basándonos en las tareas que son propias a cada uno de los procedimientos. ¿De qué forma se verá beneficiada nuestra universidad después de terminar el proceso de modernización institucional? La Universidad del Tolima tiene un quehacer reconocido. La idea es fortalecer todo eso, no es debilitar la universidad para que no pueda seguir cumpliendo con eso. El enfoque que nosotros le estamos dando al convenio y a todo lo que estamos haciendo a la interior del convenio, tiene una base fuertemente participativa. Hemos conversado ya con muchas personas que nos han aportado su experiencia, la trayectoria, la visión, etc., que suelen y que tienen, y que es muy valioso, de la gente en su quehacer. Y eso mismo lo vamos a hacer luego con el estudio de cargas y con la parte de la propuesta de estructura, etc., es decir, intentar apropiar mucho el conocimiento institucional para que esto no sea solamente una mirada de expertos. Entonces, quisiera aprovechar esta oportunidad para reiterar esa invitación a que nos acompañen, que tengamos la oportunidad de escucharles, de intercambiar opiniones, experiencias, etc., para que al final estos productos que vamos a entregar a la universidad, pues efectivamente sean los mejores posibles.